Música 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 Me dijo que había dejado la puerta abierta Música 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 Que venía detrás de nosotros wey A la mía A la mía Música 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 El걸io Pleb的是 aquí Reposando a usted su compa Chay Y comenzamos Amigos, bienvenidos A este videito Bastante épico, como ya lo pudieron Ver ustedes en la miniatura Y en el título, el día de hoy Y se viene bromita para todo el squad de la muerte Así es amigos, el día de ayer por la mañana estaba mirando este video, miren Y la neta me gustó bastante esa bromita que les hice a los plebes en ese video Y se me ocurrió amigos hacerlo nuevamente pero en esta ocasión con el squad de la muerte Ahorita en estos momentos voy caminando Voy caminando hacia la casa del compa niño porque ahí es donde voy a empezar la travesura A ver, les quiero mostrar el barbasol que va a ser el bueno, va a ser el que se va a aventar el jale el día de hoy De despertar a los plebes a cachetadas pero con barbasol pues o sea, con pastelito incluido y todo el pedo Amigos, en cada casa tengo a un cómplice En esta ocasión la mamá del niño va a ser la persona que me va a ayudar en esta broma El niño ahorita debe estar jetón Ahorita amigos son las 8 de la mañana Exacto, 8 o 9 Ahorita todo el mundo está dormido Así que amigos, aquí voy llegando a la privada donde vive el niño Y ahorita que anda ahí cerca les sigo grabando Amigos, aquí estoy enfrente de la casa del niño Tengo compañía por acá, dirá Vente para acá loco, vente Moñito, mi pata, mi moñito Vean, vean raza, vean raza Este pinche niño aún no pinta la casa, dirán El Miguelán le pintó la casa Bueno, yo es Miguelán Voy a mandarle un mensaje a la mamá del niño Para que me abra la puerta Y poder entrar y poder pegarle el pastelazo al niño Voy a tener que cortarles un ratito para mandar el mensaje a la mamá del niño Porque estoy grabando con el teléfono, plebes La cámara no quiere agarrar la memoria Parece que la memoria se chingó Y es por eso que tuve que grabar con el teléfono Pero pues bueno, ese es otro pedo Hay que mandarle el mensaje a la mamá del niño y a ver que nos dice Oigan, ya me respondió la mamá del niño Me dijo que no está en la casa Pero que me dejó la llave en una de las macetas de las matas Así que vamos a jalarnos para allá Y vamos a encontrar la llave Así que vengan a hacer Ahorita me cambié de ubicación Porque estaba atrás de un árbol Lo más me tapaba poquito Bueno, plebes, aquí vamos a buscar las llaves Aquí no se mira nada Aquí está la rayadera que le hicieron Aquí está, mira Aquí está, mira Aquí está Aquí está la puerta esta Bueno amigos Ya entré a la casa del niño El niño duerme arriba Su cuarto está arriba A ver, déjame acomodo a la cámara Porque me voy a ir listo ya para echarle espuma Listo raza Me voy a ir preparado de alguna vez Para ahorita que lo encuentre dormido Poderlo chacalear Bueno raza, ahora sí Vamos a subir para arriba Si me escuchan bien Vamos a subir para arriba 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 Me espantaste a la verga, pendejo No mames, verga Pensé que estabas dormido, wey No, no, no te voy a hacer nada, wey Hijo de la verga, ¿qué estás haciendo despierto hasta ahora, wey? ¿Qué estás haciendo aquí a la verga cuando yo despierto? Venía a ir a wey, venía a chacalearte Pero pues nunca pensé que estuvieras despierto, wey Ya, verga Te agarró a la verga ahora Hijo de la verga, wey ¿Qué haces despierto temprano, wey? Estás editando, wey, hay video, hey, verga, estás listo No, ya no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada Pero vos ocupas de tu ayuda, vos ocupas de tu ayuda, ¿no? Oye, te explico, te explico Dale Sí, no te te, fue una cagada, wey Sí, wey, me espantaste, pendejo Pensé que estabas dormido y de repente te mira ahí La Lola, Lola, está en caliente Hey, Lola, cálmate a la verga No hiciste ni verga Menchilo, hola, wey Hey, a ver, ¿qué estás editando, qué? Un video, wey, de, de... No, ya no te voy a hacer nada, wey Pero tú ya lo subiste, ¿no? Parte 2, por favor Ah, ¿va a subir parte 2? Ay, qué, a verga Baja, baja, niño, niño Se transforma, se transforma, se transforma Se transforma La raza, po, Ali Bernie, que es como un Payaso Fracasé, wey Le metes al video y a verga Para que seas perro Fracasé, wey, fracasé, honesta No, no sé eso, Pepito, vida A ver que estamos la voy a rompar, wey ¿Qué pasó, wey? No, wey, pues me voy a lavar, wey ¿Por qué te echaste? Porque no te eché a ti, wey No te encontré ¡Grada! ¡Ja, ja, 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 ja! Ey, wey Ey, vamos para allá con mi gratso, ¿qué? Vamos con mi gratso ¿No nos rasuramos? Los wey a despertar, que ellos también pueden Yo tenía pensado a todos despertarlos así, wey ¡Tracca! ¿Es para rasurar, wey? Sí, ya lo li No es para rasurar Ey, ¿por qué te echaste? Me voy a dar una rasuradita una vez, que verga Allá, wey No, estoy viendo en el teléfono Se mira, po Ah, ok, ok, ok ¿Me explico? Ahí está, ahí está, ya, al verga Sale, está pendiente ¿Qué? Vamos con Miguel Sí, la vamos a hacer lo mismo, wey Sale La Oriana me va a ayudar allá A ver, wey A ver Amigos Aquí vamos llegando a la casa de Miguel Arch Te vamos peinando No, 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 no no lo peinaste la bebida Cuando veniste Ay, está arli Está bien, pero no te borro Pero ahorita otra vez Ey, ahora sí, mi teléfono, luego marca la Oriana Que vas a marcar así Y las que no vas a hacer el paro, pues A ver, me voy a aplastar ahí porque va a estar Pero vamos a ver si lleno al rollo, wey No, no sé ¿No? Pero en el chat le estaba tú El que esté a la mano, los dos nos vamos a llevar pasta. Vamos por caloriana, raza. ¿Y por qué nos ponemos en el tripé, güey? Por cierto, padre. Oye, aquí vamos llegando a tu casa. Aquí estamos a un lado. Está en el altavoz, tío. Ah, sí. ¿Por qué te ríes? Porque dijo que el altavoz, ¿no? Sí, pues el niño dijo. Aquí estamos afuera. ¿Por dónde vas a salir? ¿Por enfrente o por atrás? Por enfrente, nada más que entres bien silencioso porque ya casi se va a despertar. Y ya casi es hora. Ajá. Para que nos vayan a despertar antes. Arre, pues ahí vamos, ahí vamos, Veriza. Aquí estamos a un lado. Este les voy a abrir hoy. Arre. Yo lo chacaleo, güey. No, se calienta Miguel. No hay pedo. No hace nada. Vente, pues. A ver, bueno, raza. Aquí ya vamos a ir con Oriana. A que nos abra. El niño va a ser la persona que lo va a chacalear esta vez. No, tú, tú. ¿Yo? Tú, 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 tú. Tú, pues. Es que yo te iba a chacalear a ti, pues. Tú como ya eres como un invitado, pues. Y las rencillas me van a caer a mí. Y te voy a la primicia. Me van a caer las rencillas a mí y a mi lado. ¿Te acuerdas cuando te chacaleaste? A ver, vente, vente, vente. Si te vas a sentir bien. ¿Qué rollo fue? Aquí va llegando y ahora, güey. Ay, chingala. Estar linda, estar linda. La roma que no mancha. Ya la plebe. Ella se bañó, ya desayunó. Y veanme, yo. Imagínate, güey. Dejale un patrazo. Espada de lazo. Mira, mira, mira. Ya me va a tocar que el Miguel se venga de mi plan, porque ya le he hecho varias. ¿A poco ya le has hecho alguna otra cosa? Con el niño, ¿verdad? ¿Te acuerdas la broma? Yo. No. Eh, pues hay que pasarle, ¿no? Sí, porque está bien dormido. Despacito, ¿no? Ay, mi niña, mami. No vayas a ver tú lo que la mocha, papi, eh. No le vayas a mirar, mami, tú. Chupa bien. Se ríe, se ríe. La miguelaxilla. La miguelaxilla. La miguelaxilla. La cabeza, la cabeza. Ay, está bien la miguelaxilla, mi malito que Miguel. La mamá volvió. Ay, tenga la miguelaxilla. Una rechita, mami, una rechita. Ay, tenga la miguelaxilla. Ay, tenga la miguelaxilla. La mamá volvió. Ay, no. Hola, pues. Ay, en el cuarto es en el cuarto. Es el mismo. Bueno, Raza. Aquí llegamos, llegando a la casa. Donde hay un miguelax. Te agarro estas pechas y le agita. ¿Cómo le ponemos a esta lección, güey? Mamá con el cine. Mamá con el cine. Mamá con el cine. Y que se metan y esté despierto. Te contara. Venga, venga, venga. Venga. Y él es bueno, güey. A ver, tú abre, tú abre, tú abre. No, pero... T nowhere le compiled. Venga, venga. Venga, vas, venga. No, pero... Ya estaba hablando. U victor sia esta lección. Hey. Hola, everyone. Quiero... Dieprochen luchada. ¡Despiértete, cabrón, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡No, mi amor, no! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Ejue, por qué Miguel me echa vergas? ¡Ejue! ¡A la verga! ¡Buenos días, parito! ¡Buenos días, parito! ¡Buenos días, parito! ¡Ay, qué tan bien, muñita! ¡Qué tan bien, muñita! ¡Me lo dame, mamá! ¡Ay, está llorando! ¡Eh, tu pato de lanza, niño, güey! ¿Por qué siempre tienes que estar haciendo llorar a la niña, güey? Eh, güey, yo nunca la hago llorar. Es la primera vez que la hago llorar a Miguel, güey. Cuando te la dejé, también estaba llorando. ¡Ah, sí, sí! ¡Qué bien te mira, pa! ¡Mira! ¡Eh, ya, ya! ¡Está llorando! ¡Ya, güey! ¡Ya, tú, ya! ¡Ya! ¡Fla que te la deje! ¡A la verga, güey! ¡Ah, ya te miraste, ya te miraste! ¡Ah, se mira, se mira! ¡Ah, ya, ya! ¡Me sale así del pantión! ¡Si me cago a la verga! ¡Ah, eso me he visto bolacho! ¡La neta, güey! ¡La neta! ¡Eh, por qué duerme con el elefante, güey! ¿Por qué duerme con el elefante, güey? ¿Por qué duerme con el elefante, güey? ¿Por qué duerme con el elefante abrazado? Es que cuando yo me levanté temprano, pues no tenía que abrazar, pues, sin que abrazar la niña. ¡Ah, sí! ¡Ay, está llorando! ¡Ay, mi niña! ¡No, no te saliste lo que das! ¡No, mi niña, bonito! ¡No llores, mano! ¡No llores, madre! ¡Ey, vamos por el guachi! Es que se me ocurrió darle una despertada a todo el squad hoy tempranito para que se alivianen, para que se activen, para que... Y con una llamada no... No, no, no contestan dormidos. Tengo que venir personalmente. Ya le pusimos nombre a esta sesión, güey. ¿Cómo se llama? Pura mamada con el chango. Pura mamada con el chango. Las bananadas del chango. Las bananadas del chango. ¡Ey, Miguel Atch! ¿Qué? De aquí vamos por el guachi, güey. También vamos a despertarlo. ¿Por el guachi? ¿Me acompañas o qué? Starlin, 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 Starlin. ¿Starlin, Starlin? Mira, mira. Agáchate, agáchate. A ver. Agáchate, agáchate. Más, más, más. Así, así, así agáchate. Bueno, raza. Ahí está. A la primera persona que despertamos porque, pues, este gallo vivió ayer. Ahí es lo que pasó, pues. Bueno, ahorita vamos a ver. Y vamos por el guachi. ¡Vámonos! Plebes, ya nos encontramos por acá, por las tierras del guachi. Ya estamos aquí adentro de la privada donde él vive. Son tierras del guachi. Ah, no, pues. Así se le dice, así como en los ranchos. ¡Tierras! ¿Lo ha tocado? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Oigan, venimos Miguel Atch y yo solamente porque el niño no pudo venir. Tenía cosas que hacer el viejo. Se peló a la vez. Y, pues, se peló. No, pero bueno. Aquí venimos el Miguel Atch y yo. ¡Ey! ¿Tú lo chacalas ahora, güey? Yo, 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 yo. Arre, arre, arre. ¿Sí? Pero ya, ya, ya está bien. Ya, ya. ¿Cómo va a entrar o qué? No, eh. Ah, 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 ah. La Kim me mandó un mensaje, güey. Yo pensé que iba a estar la Kim. Me dijo que no iba a estar. Estaba en el gimnasio. Ah, ok. Estaba en el gimnasio. Pero me dijo que había dejado la puerta abierta. Que la había dejado desde en llamada. Si estará dormido acá. Pues quién sabe, güey. Ya estamos llegando aquí, miren. Y si está despierto, por el carro está. Por el carro aquí está. Pues la puerta está encerrada. Bueno, vamos a checar, vamos a checar. ¿Ahí te vas, güey? Porque tú vas a ir, güey. Yo, 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 yo. Ah, tienes que mandarte lo que te pegó el niño, güey. Jajaja. Está en la cocina. Te ve arriba. Estás escuchando, güey. Aquí no se miren nada. Está bien. La ventana está acá, no me vio. No, no está. No está dormido, güey. Una ventana está acá, ¡coda! Sí, parte de esta, güey. P delays, ¡Ganada! Es una ventana. Así la puede jalar. A ver... Un gato, no 41, 2, 2... Está en el particular veo un día. A ver, un gato de la ventana. y 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 porque estaba editando pues temprano y el rosco ese que me falta vamos el rosco se levanta como hasta la una bueno falta el rosca plebes ese güey si se levanta bien tarde una o dos de la tarde pues nada ahorita vamos a ver ¿dejo entrar aquí? ¿eh? ¿tú cómo crees que le hice güey? yo viví aquí en esta casa güey yo sé cómo entrar yo sé cómo entrar güey ¿cómo entraste? no está nadie no está la quince va al gimnasio de la mañana ¿está la puerta abierta güey? no creo pregúntale a mi delante ¿está abierta güey? eh güey dale Raza pues ya estamos aquí en la casa del compa Roche aquí viene mi guacho y también va a acompañarme ah qué mierda pues yo tenía que venir a cobrarme las camas ¿te la quieres cobrar tú? ¿te quieres chacalear? no, no sé sí, tú chacaleate capaz que nos traen un día por las cámaras y nosotros aquí vamos a impender no creo no creo pues hay que entrar el niño me mandó el niño me mandó la contraseña de la puerta ay se la sabe el niño el niño se la sabe porque el otro día que venimos él y yo el rosca se la dio a él que hay que entrar pero ¿se no la misma contraseña aquí y allá? sí pues yo digo que hay que entrar por allá mejor acá pues no ahí te baja ahí te baja ahí te baja ah es tu güey eso es barbassobaco dice barbassobaco a verle pues a ver si es la que le dijo el niño yo no estoy diciendo no, no creo no creo que esté bien, pues si se graba pues sí, 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 graba mira Barba lo que estamos a hacer Bernie jajaja la amenaza la amenaza a ver ponla tú ahí y yo te lo puedo decir tú me lo haces decir a ver sí, 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 sí es otro de esteo ¿me agarro o qué? vale, vale vale, vale sí, 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 sí el rostro ok si no haces la rueda no, capaz que pita acá, capaz que pita y si abri, si abri ay ya vamos a ver cuál es la contraseña por meter la banda aquí no me lo no, capaz que después este vídeo ya la cambia el huevo aquí no me va ok cuál cuarto será el del rostro ¿sabes cuál es el cuarto del rostro? no sé, güey yo supongo que eso no está el baño no sé, no sé qué es el cuarto del rostro no sé, 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 qué es el cuarto del rostro Música que duerme, que duerme así loco que duerme enojado está soñando enojado y trae un antifaz bueno plebes, ahora si, esto toma va a ser la buena enojado no diga mamá de agua despiértese cabrón despiértese huevón dónde está huevón dónde está huevón yo pensé que venía detrás de nosotros huevón a la vida a la vida lo siento compadre mira, mira, mira no mames wey me echaron los pobres y los ojos me echaron espuma ayúdeme ya echa agua wey echa agua echa agua, echa agua no puedo abrir los ojos arriba echa agua en la cabeza a tu echa agua en la cabeza a tu ay, ya arme está bien caliente el agua buenos días compadre mira que manera de despertarte padrino echa agua echa agua estuvo buena, estuvo buena esa la neta ee wey salimos corriendo todo huevón que verga nos atraviesa ya la verga ya, toma amana buenos días compadre hoy yo no, no es mi video wey no es mi video eh buenos días compadre me aneh go promote ey porqué duerme enojado wey no porqué duerme porqué duerme enojado wey aah porqué duerme enojado así va jajajajajajajajajajaja 29 ya 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 tú fuiste el último gallo dice niño que estudios se llaman pura mamá del chai pura mamá del chai ¿quién te pegó? es que los quiero despertar el día de hoy temprano el chai tiene varias que nos ha hecho deberíamos cobrarnos a todos perros algo ha pasado, tiene rastro, todo ha pasado de ver el rollo no le había hecho nada no es pedo, ustedes saben el reguero de vaso que hice tiró un vaso esta es barbasol esta madre con la que duermo se chingó si, no la de huichuping la de huichuping dicen que duermo lojado no, es que yo duermo abrazado te cruzó de brazos yo duermo abrazado ya, no viste que te hubiera abrazado algo de al cuadro ahí estamos, está bien chicha hijo de tu perra vida loco no, pues hay que empezar el día ya plebe hay que empezar el día hay que morir otra vez no, el rosca se verbe no, pues ya no ahí estamos pinche pendejo harlin a la vez raza, pues espero les haya gustado este video así es como despertamos a todos la squad el día de hoy para que anden activos a la verni si es así plebe, piquen en el botoncito de like suscríbanse al canal las vas a pagar todas no me hacen nada loco no me hacen nada esta bien roca wey yo si voy a aguantar wey no hay pedo estoy dispuesto, estoy dispuesto pero depende de lo que haga tienes razón roca y bueno gente, espero les haya gustado nos vemos hasta el próximo video bye verga y de parte verga no match chico 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 ¡Suscríbete!